¡Puri Puri! ¡Puri Puri! ¡Sigukurekai! ¡Giga Puri! ¡Puri Puri! ¡Puri Puri! ¡Kion Pasi! ¡Giga Puri! ¡Hey que tal lunes! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Estamos de vuelta aquí en Marvel Future Fight. Ya tenía bastante tiempo sin subir este juego y la verdad, tengo mis motivos. He estado bastante ocupado farmando nuevos personajes, subiendo nuevos personajes. Como pueden ver no tengo ni siquiera experiencia. Digo, energía. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es pasarnos las misiones que podamos de Asgard. Ya que hace tiempo también le subí un video de las misiones de Asgard. Pero la segunda parte la grabé y como que la borré. No sé qué fue lo que le hice. Y pues ya no la encuentro. Y como me formatearon la computadora y todo eso. Pero bueno, tampoco están para que yo les cuente mi vida. Entonces vamos a hacer las misiones de Asgard donde me quedé, que son las misiones de Gila. Vamos a ver cuánto me aguanta la energía. Creo que me sale 5 de energía. Voy a ver cuántos puedo pasar a la primera porque también esa es otra. Ok chicos, ya estamos aquí. Es la primera misión. La de Gila como líder o bueno, como villana en la planta. Y pues estoy grabando mi voz sobrepuesta. Ya que el video de esta misión tardó nada más y nada menos que 10 minutos. Así es, 10 minutos. Ustedes van a ver muchos cortes. Van a ver también muchas partes en cámara rápida. Y como pueden ver mi equipo es Doctor Strange, el chaqueta amarilla y Sharon Rogers. Y también fue una decepción todavía como tengo a mi hermoso Doctor Strange. Si o si tengo que sacármelo ya en 6 estrellas rojas. Porque si le falta poder para estas misiones. También en las demás misiones que tengo ya grabadas de las misiones de Asgard. Voy cambiando mis equipos. Siempre hay un personaje que se queda en mis equipos. Porque sin él sinceramente creo que nunca hubiera podido ganar ninguna. Y pues nada compañeros. Lo más seguro es que ustedes estén viendo cámara rápida ahorita. Y en lo de Gila si va a haber cortes. Porque la verdad. Gila, Gila, Gila. Como me puso Gila. Pero bueno, chequenlo. Yo les dejo ahorita con música. Y pues ahorita regreso compañeros. Y pues así es. Por fin llegamos contra Gila. Y vean nada más. Vean nada más como me pone. Llevo 3 excelentes héroes. Creo que serían de los 3 personajes más fuertes del juego. En mi opinión. Que tengo actualmente. Porque sé que hay mejores como Thanos y como Dean. Pero de los que tengo actualmente. Son de los 3 que considero que son los mejores. A Doctor Strange si le falta más poder. Evidentemente estos 2 tienen el equipo más 20. Y mi Doctor Strange, ¿no? Tiene bajas estrellas y otro nivel Doctor Strange. Pero en el momento de que lo tenga full como estos 2. Doctor Strange es una bestia. Pero vean nada más la vida de Gila. Y luego algo que me di cuenta de estos jefes. Es que todos te esquivan. Conforme les vas bajando vida te empiezan a esquivar como locos. O sea parecen al Corvus Glade. Que nomás te esquiva lo loco. Y lo único que sabe es esquivar. Y pues sí. Les digo 10 minutos de misión. Creo que al final. Si grabé lo que viene siendo el tiempo de la misión. Y si no pues. Yo les digo ahorita. Estoy editando el video y son 10 minutos. De Gila. Y pues nada. Entonces yo espero que termine lo que viene siendo esta misión. Y continuamos con la que le sigue. Y por ejemplo aquí en esta parte. Le adelanté. Como 8 minutos. Como pueden ver aquí. El primer personaje que va a pillar. El chaqueta amarilla. Claro que sí. Mi chaquetín. Mi chaquetín. Pillo. No compañero. Compañero. La verdad. Aunque Doctor Strange. No hacía el daño que debe de hacer. Me sirvió bastante. Como para ir ganando tiempo. Porque si no lo tuviera. Yo creo que si hubiera muerto. Los 3 personajes. Que hubiera estado en este piso. Ya que pues Doctor Strange. Se cura. Y pues. Quieren que no. Eso me dio bastante tiempo. Para planear estrategias. Ir cambiando los personajes. Y empezar a atacar con Sharon Rogers a tope. Ya que. Con este personaje. Es con el que logro pasar. Todas las misiones. La verdad. Una excelente. Una excelente heroína. Te la recomiendo. Si todavía no la has sacado. Porque váyate. Lo que hace este personaje. Sinceramente. Hemos completado la misión de Gila. Y sí. Este. Impresionante. Impresionante. ¿Lo grabaré? ¿O no lo grabaré? Esta es la cuestión. Creo que. No. Y como pueden ver. Ya estamos aquí. En la siguiente misión. Hice un cambio estratégico. Sacar Doctor Strange. Y me metí a loca. Y pues. Vean el resultado. También. Es otro equipo. Bastante bueno. Y aquí pues. Si tengo que correr a lo loco. Para. Pues evitar. Que me den. Algunos golpes. Creo que el jefe. Es un. Un zorro gigante. En este piso. Y la verdad. Este es más sencillo. Que el de Gila. El de Gila. Se me costó bastante. Y sobre todo. Porque esquiva horrible. La Gila. Es así. Tengan cuidado con Gila. Luego la usas tú. Y no hace nada de daño. Pero bueno. Es un clásico. Entonces aquí como pueden ver. El chaqueta. Estos pisos. Bueno. Estas entradas al jefe. Los juego con el chaqueta amarilla. La verdad. Da un buen resultado. Y de hecho. Creo que la. La siguiente partida. Digo. Bueno. El siguiente piso. El siguiente. El siguiente jefe. El siguiente mundo de Asgard. Le cambio a otro personaje. Meta ahí otro personaje. Estratégicamente. Y vean que también tienen. Este. Buenos resultados. Estoy usando evidentemente. Puro tier 2. Porque con tier 1. Yo creo que. Es incapaz. De pasarte estas misiones. La verdad. Muy. 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 Complicadas. La verdad. Si me llevó bastante tiempo. Y pues. Yo espero que el video. No. No rebase los 20 minutos. Porque si rebasa los 20 minutos. No se. Que. Que lo que haré. Y pues bueno. Ya llegamos aquí. Contra Fenris. Les digo. Es un lobo gigante. Un zorro. Eso si. Lo estoy poniendo. Super cámara rápida. Porque también. Es de. De las partidas. Donde tardas bastante. Es más. Yo creo que voy a ir acomodando. Hay unos cuantos cortes. Ya que. Pues la batalla contra el jefe. No creo que sea tan importante grabarla. Si. Es complicado. Bastante. También me di cuenta. En esta partida. Que hay un héroe. Que la verdad. No funciona bien. Para estas batallas. Ya que. Tienes que estarte moviendo bastante. Para que no te atrapen. Y te bajen la vida. Lo van a ver. En la siguiente. En el siguiente piso de jefe. A que personaje fue el que cambié. Yo creo que. Si eres un poco astuto. Sabrás que personaje cambié. Y pues. Sinceramente. No sé que en parte irá. Este. La batalla. Yo creo que por esta parte. Les voy a meter un corte. Donde ya está a punto de morir. Y pues. Nada compañeros. Si les está gustando este video. Dejen su like. Ya que estos videos. Cuestan bastantes de sacar. Y si no me crees. Por favor. Prueba estas misiones. Porque son. Una verdadera locura. Aquí abajo. Vas a tener. Los demás videos. De las misiones de Asgard. Y en la descripción. También tienes más videos. Relacionados a Marvel Future Fight. Y bueno compañeros. Ya estamos aquí. En la. En el tercer piso. De las misiones de Asgard. Y como pueden ver. Metí. A. El rayo negro. Otro. Este si es un excelente tier 2. Es fácil de sacar. Y se lo recomiendo. Muchos más. Me han estado pidiendo. Que les traiga. Un top personal. De mis personajes. Cuáles serían. Mi top. Un top 10. Y en estas misiones. Estoy usando. Creo que 5. 5 de los que yo considero. Que son los mejores tier 2. Que tengo. Totalmente. Creo que tengo 10 tier 2. O si no. Tengo un poco menos. Pues total. Si les tengo que traer. Un top de todos los tier 2. Que tengo hasta ahorita. Los que estoy usando. Son los mejores que tengo. Y pues. Rayo negro. De verdad. Es un héroe excelente. Te lo recomiendo. Es un héroe. Por sacarle. Las 10 biometrías diarias. Lo sacas bastante rápido. Regalándole. Las biometrías de universal. Y la verdad. Es un héroe. Que con su traje. Y en tier 2. Con eso va sobrado. Para jefes mundiales. Para batallas de alianza. Para PvP. Para todo. Te sirve. El buen rayito negro. Y pues bueno. También esto. Lo van a estar viendo. Cámara rápida. Y sinceramente. Desconozco. Ya no me acuerdo. Cuál fue el jefe de este piso. Ok. Es cierto. Es Ymir. El troll de hielo. Creo que. Se podría decir. Troll de hielo. Gigante de hielo. Ese es otro jefe. Bastante complicado. Si me costó lo suyo. Pasarlo. Ahorita se van a dar cuenta. También es una batalla. Bastante larga. También van a ver. Cámara rápida. Si o si. Y uno que otro corte. También. Es. Es. Son este. Batallas muy complicadas. Cada uno. Tiene su nivel de complejidad. Ya que cada uno. Tiene un efecto diferente. Sobre ti. Este por ejemplo. Te pisa. Te rasguña. Hace que te desangre. Y te congela. Y creo que también te aturde. El anterior. Te aturdía. Y te mordía. Y pues. Hielan. Creo que te. Te rompía la invulnerabilidad. O algo así. De hecho. Cada uno tiene su efecto. Y pues. Si o si. Si es tan complicado. La verdad. Pero también te la pasas bien jugando. Creo que aquí. Incluso. Muere un personaje. Un personaje también. Sé que dos visiones. De las cuatro. Que grabé. En dos. Se me murió un personaje. Porque. O se me atoraba la computadora. O este. Yo la regaba. Y pues. Lo atacaba. Cuando debería de haber cambiado el personaje. Entonces. Van a estar viendo los cortes. Cámara rápida. Y si. Se te rayó un poco el cerebro. Cuando grabé. Eso antes de hacer los cortes. Por eso ya vieron. Que Loki está muerto. Y pues. Evidentemente. Estaba en cámara rápida. Pero hemos derrotado. Al gigante troll. De hielo y mir. También fue. Una batalla dura. Una batalla larga. Y pues. Vamos por el siguiente. Y creo que este ya viene siendo. El último que grabé. Que es. La serpiente. De Midgar. Así es compañeros. Estamos aquí. En la última misión. Que les grabé. Como pueden ver. Hizo otro cambio. Estratégico. Sacando a Loki. Porque. Sentía a Loki. Muy lento. Muy pesado. Entonces. Si lo dejaba quieto. Iba a volver a pillar. Entonces decidí meter. Al chaqueta amarilla. Y. Bueno. Creo que. En si. Cambié a Loki. Por rayo negro. Creo que en la anterior. Estaba chaqueta amarilla. Y Loki. Bueno. No sé. No recuerdo eso. Que estoy editando. Entonces. Este. Rayo negro. Sirve bastante. Para limpiar rápidamente. Los pisos. Como están viendo. Con el ataque número 5. Limpia los pisos. Brutalmente. Una super velocidad. Y. También. Eso le ayuda. Porque se hace invencible. Unos segundos. Y le ayuda a que. Pues pueda atacar. Y que le bajen. Poca vida. O poca sangre. Para llegar contra el jefe. Como ven. También. Juego al. Correle. Correle. Que te atrapan. Para que me recarguen. Las habilidades. Y ahí. Como ves. Corre. Corre. Y luego. Otra vez. Esa. Mago invencible. Vuelvo a correr. Ataco a distancia. Y luego. Ya tengo la. Que más invencible. Y ya la tenemos. Y llegamos. Contra la serpiente. De Midgar. Compañeros. Que creen. Que creen. Compañeros. Esta también fue. Una batalla. Bastante larga. Así que. También le metí. Otro corte. Por ahí. Y pues. Esta misión. Se me atoró. Un poco más. Que las más. Pero aquí. Utilice una estrategia. Que no había tocado. En las otras. Tres que jugué. Que es. Utilizar. Dos o tres ataques. Del mismo personaje. Y cambiar. Y utilizar. Los que te hacen. Invencible. Y volver a cambiar. De personaje. Y así me la llevé. Toda la partida. Toda la partida. Me la llevé así. Esa serpiente. Como vieron. Ahí hace unos segunditos. Estaba tonta también. Pero. En esta partida. Puedo presumirles. Que no murió. Ninguno de mis personajes. Aunque venga. A rayo. A rayo negro. Ya. Medio moribundo. Pero ese. Ese brother. Aguantó hasta el final. Como un verdadero campeón. También. Si mal no recuerdo. A chaqueta. También le bajan. Bastante la vida. Y evidentemente. Mi Sharon Rogers. Como es la mejor del mundo. Pues se le. Se recuperó. Como dos veces. Ahí. De hecho. Ahí vieron el corte. Mágicamente. Hice que le bajara. Toda la vida. Y la verdad. Como les comenté. Estas misiones. Son bastante divertidas. Pondes a prueba. Tus verdaderos conocimientos. Marvel. Marvel Future Fights. Te pones a prueba. Y pues. Como pueden ver. Derrotamos. A la serpiente. De Midgar. Compañeros. Bastante. Bastante. Complicado. Pero bastante. Bastante divertido. Como pueden ver. Este fue. Creo que este va a ser el equipo. Con el que voy a continuar. Las batallas. A menos. De que por ese entonces. Yo tenga mi Doctor Strange. Bien chetado. Y bueno. Espero que les haya encantado. Este video. Si es así. Por favor. Regálame. Tu like. Comenta. Si ya pasaste. Estas misiones. Y si quieres sacar a Dean. O sacar primero Doctor Strange. La verdad. Como vieron. Son bastante complicadas. Estas misiones. Como pueden ver. Dos las pasé. Con un personaje. Muerto. También. También es cierto. Que la computadora. Se me laggeaba. Tengo que revisar. El por qué. Últimamente. El emulador. Me va. Bastante mal. Y pues. Nada. Espero que te haya gustado. Deja tu like. Comparte este video. Con todos tus amigos. Suscríbete. Para más contenido. De Marble City. To Fight. Yo soy Sir Dragon. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Y también comentarles. Que estos videos. Pueden ser como una guía. Para que sepan. Que personaje subir primero a Tier 2. Para poder pasar. Estas misiones exitosamente. ¡Suscríbete al canal!